Sígueme en Instagram porque pronto sorteo de FIFA Points para los Chotis, así que corre, sígueme. Chavales, un 7x está de celebración y es que desde el día 21 de diciembre hasta el 5 de enero puedes ahorrar hasta un 14% de descuento en tus monedas de FUT21 y a todo esto hay que añadirle también luego mi código de descuento ESPA para obtener un 5% adicional, es decir, 14 más 5% en total, es decir, una locura. Si queréis comprar monedas tenéis abajo en la descripción la mejor página que es un 7x ahora tenéis un montón de ofertas, también podéis conseguir monedas gratis durante Navidad así que os dejo el enlace en la descripción. Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y como estáis viendo en el título y en la miniatura, ojito, porque se vienen, ya queda casi nada para los Toti en FIFA 21, chavales, la mejor época del año, en mi opinión, ¿vale? porque es las mejores cartas de todos los años metidas en una misma semana y es donde más ganas tiene la gente de abrir sobres, de ver vídeos en YouTube, en general el FIFA es una locura durante esa semana. Como estoy diciendo, falta ya muy poquito, en el vídeo de hoy vamos a ver 7 cosas que tienes que saber para los Toti que son necesarias, que sepas así que si no quieres perderte nada durante esa semana de los Toti te invito a que te suscribas a este canal si no te has suscrito, si te sale en rojito y que me dejes un pedazo de like que ayuda muchísimo y que vamos ya con el vídeo, vamos a ver qué es lo que va a salir en la semana de los Toti antes que nada tenéis que saber cuándo van a salir los Toti, ¿vale? y qué son los Toti, los Toti básicamente son los 11 mejores jugadores del año es decir, el 11 ideal que elige EA Sport ¿Cómo se eligen? Por votación, los vamos a elegir nosotros mismos con votos que en teoría deberían habilitar los de EA Sport, yo diría que ya mismo, ¿vale? así que dentro de nada van a salir ya las votaciones para poder votar, ¿vale? y como he dicho, los elegimos nosotros a los 11 y salen durante una semana el año pasado salieron el día 6 de enero, el día de los reyes y el año anterior en FIFA 19, como veis por aquí, salieron el día 7 de enero que precisamente a mí ese año me tocó un Toti, chavales os lo dejo por aquí, por si lo queréis ver por aquí está saliendo la notificación es muy perro por tu parte, tío es que no lo quiero ni mirar, la verdad, ¿eh? he bajado el volumen de todo, no estoy escuchando nada no sé qué habrá salido pero solamente pido un caminante, tío que pueda recuperar algo de monedas porque me ha costado 235.000, tío y como veis aquí, este es el calendario de enero de 2021 y tiene toda la pinta de que va a salir o el día 4 de enero es decir, la semana que viene o el día 11 de enero ¿por qué el 4 del 11? básicamente porque salen siempre los lunes y como vemos aquí en el calendario, pues obviamente el primer lunes de 2021 es el 4 y el segundo es el día 11 así que, bajo mi opinión yo creo que va a ser el día 11 básicamente porque no creo que salga el día 4, ojalá que sí yo por mí de puta madre, pero yo creo que va a ser el día 11 de enero la segunda cosa que tienes que saber es cómo funcionan los Toti y básicamente le suben 6-7 puntos de media a cada Toti que sale, básicamente y en función de cómo quieran enfocarle a Spore pues le suben más stats o menos stats pero en definitiva, aquí estoy viendo imágenes de cómo son los Toti en años anteriores y como veis son cartas súper, súper chetadas y que le suben, pues eso 6-7 puntos de media y las stats, bueno, las stats ya son una locura la tercera cosa que tienes que saber es que salen por parte es decir, no salen los 11 seguidos y duran una semana sino que a lo mejor un día salen los porteros y la defensa otro día salen los mediocampistas otro día salen los delanteros y al final salen todos juntos la cuarta cosa que tienes que saber es que durante esta semana aparte de que a Spore se forra los pedazos de cabrones porque son unos cabrones se forran, ¿vale? lo siguiente que tienes que conocer es que se abren muchísimos sobres por eso a Spore se forra y también nosotros podemos ganar muchas monedas en esta semana invirtiendo en nuestro futuro equipo o invirtiendo en cartas ya que el precio de los jugadores suele bajar bastante durante esta semana la otra cosa que tienes que saber es que al igual que en Black Friday aquí suelen sacar SBC relámpagos es decir, te van a durar a lo mejor el SBC un día, dos días, 24 horas que es lo mismo que un día pero bueno en definitiva que te van a sacar SBC relámpagos para que también más o menos el mercado se mantenga y tampoco se desplome mucho y son SBCs tipo sobre de 45.000 sobre de 35.000 son sobres que son medianamente buenos la verdad y que Spore lo hace básicamente para eso para que el mercado tampoco se desplome tanto y también podamos tener suerte haciendo SBCs y quizás y digo quizás porque prácticamente es imposible que te salga un Toti en esos SBCs otra cosa que tenéis que saber y que es muy importante y aquí os recomiendo que empecéis ya a recoger recompensas de rival intransferibles y es que volverán a salir estos SBCs que estáis viendo por aquí que son las mejoras de las ligas la mejora de la liga a Santander la mejora de la Premier la mejora de la Bundes la mejora de la Serie A y la mejora de la League One y aquí con estos SBCs he visto casos de gente que le han salido Totis en años anteriores si encuentro alguno os lo pondré por el vídeo y ahora vamos con lo importante con lo que habéis visto en la miniatura Espartaco va a haber SBC Toti asegurado tengo que deciros chavales que en ningún año ha habido SBC Toti asegurado ni en FIFA 12 ni en FIFA 13 ni en FIFA 14 ni en ningún FIFA y este año chavales la cosa se va a mantener básicamente porque no tendría sentido que Asport te regale un Toti básicamente porque los Toti mínimo 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 al principio nada más salir van a costar un millón y ya sabéis que Asport no se caracteriza por regalar nada a sus usuarios entonces no te van a dar un SBC Toti asegurado en la vida lo vas a tener que conseguir pagando como se hace siempre en FIFA Point o haciendo SBCs y que te toque algo por casualidad así que ya os digo que no va a haber SBC Toti asegurado y si por algún casual lo hubiera yo digo que mínimo van a pedir media 90 para arriba así que ya os digo que no va a haber lo que sí en mi opinión podría estar muy bien y que yo se lo dejo caer a Asport aunque cada vez que le dejo caer algo a Asport se lo limpia y se lo frota y le suda al nabo básicamente meter un Toti en objetivos estaría muy bien meter un Toti de los que no han entrado en el once ideal meterlo en objetivos y hacer objetivos que sean complicados obviamente que no sean fáciles de hacer pero que coño que mediante jugando partidos consiguiendo puntos lo que sea te den un Toti gratis entre comillas haciendo objetivos como estoy diciendo que no sea fácil pero que se puede hacer así que chavales hasta aquí el vídeo hasta aquí esas siete cosas que tienes que saber para los Toti se acercan ya mismo chavales yo diría como estoy diciendo que salen o el día 4 o el día 11 veremos a ver que nos mete este viernes Asport porque en teoría tiene que salir un evento antes de los Toti y si meten algo de relacionado con los Toti seguramente pondrán la fecha así que ojalá que sea el día 4 pero yo creo que va a ser el día 11 así que chavales espero que os haya gustado el vídeo la verdad que era un vídeo que tenía que traer ya sí o sí porque como estoy diciendo se acerca los Toti y puede ser perfectamente que sea el día 4 que como ya he dicho salen siempre los lunes la primera o segunda semana de enero un lunes y este año el primer lunes cae el día 4 así que ojalá y nos llevemos esa sorpresita también tengo que deciros chavales que mañana obviamente estaremos en directo en Twitch abriendo recompensas así que si quieres que te abran mañana las recompensas pues ya sabes háblame por Instagram dime Espartaco quiero que me abran las recompensas y yo te diré ve a Twitch mañana en directo así que sígueme en Twitch si no me sigues ¿vale? espero que te haya gustado el vídeo que te haya servido de utilidad que hayas obtenido información y chavales nos vemos en el siguiente vídeo dejar un like suscribiros y nos vemos chao y nos vemos en el próximo vídeo